Hace pocos minutos el expresidente Álvaro Uribe respondió a las acusaciones que en su contra hizo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Uribe dijo que enfrentará a Mancuso en todos los escenarios legales. Procederé a denunciar al señor Mancuso ante la justicia colombiana y ante la justicia de los Estados Unidos donde vive. Uribe señaló que nunca fue amigo de Mancuso. Y afirmó desconocer ingresos de dineros del ex jefe paramilitar a su campaña. Hace años el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se le contestó en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverry Correa. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir esos recursos. Si el hecho se dio, se lo robaron. Uribe señaló que las declaraciones de Mancuso hacen parte del plan de venganza por la extradición de los ex jefes paramilitares. ¡Gracias! ¡Gracias!